El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya advirtió que el gobierno rescindirá contratos con las constructoras que no cumpla en tiempo y forma con las sombras en construcción como son los distribuidores viales de salida a Milcumbres y hacia Salamanca. En la conferencia de prensa de este lunes, Ramírez Bedoya informó que hay más de 400 sombras en proceso y que a varias de ellas hay atrasos. Según el gobierno anterior, el distribuidor vial de la salida a Salamanca deberá ser entregado en diciembre, mientras que el de salida a Milcumbres en enero. Lo que lleva retraso es la de salida a Milcumbres. Igual, si las empresas no pueden cumplir, pues le rescindimos el contrato y se busca otra empresa que cumpla, así de fácil, porque aquí el tema es que se les han otorgado recursos, no haya deudos con ellas. Es decir, se les han entregado los adelantos o en base al avance físico se les ha entregado también financieramente el recurso. Por ejemplo, a salida a Salamanca me informaba el secretario que se les han entregado 80 millones de pesos o se les entregaron 80 millones de pesos por la administración anterior y que ese avance no se refleja. Les entregaron un adelanto de la obra de 80 millones y no se refleja el avance. Con imágenes de Alejandro Hernández, información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratin.